¿Qué le pasa a nuestra ciudad, Yuri? No lo sé. Parece el fin del mundo. Tal vez lo sea. Peter Parker, ¿cómo te ha ido? La ciudad está en peligro. Nos necesita. Nos necesita unidos ahora. Bien. Adelante, entrenador. Una banda de locos disfrazados está destruyendo la ciudad parte por parte. Es hora de devolverles el favor. Esta es tu oportunidad llamando. ¿Sabes que entre más te acercas, más te ven como un objetivo? Mientras más me acerco, nuestras posibilidades mejoran. Le ordené a Silver Sable y a su equipo que dispararan apenas se vieran. La ciudad entera ya está cansada de ti. Oficialmente eres un enemigo público. Vamos, Peter. ¿Cómo te llamo? Quiero decir, ¿tienes un teléfono en tu bolsillo? ¿O algo como eso? PlayStation. Y ya está.